Música Una luna y las esperellas brillan con su resplandor Una luna y las esperellas brillan con su resplandor Así mi corazón vibra la alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra la alegría de tu gran amor Música Una luna y las esperellas brillan con su resplandor Una luna y las esperellas brillan con su resplandor Así mi corazón vibra la alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra la alegría de tu gran amor Música Dime, dame, dame cariño, dame, dame cariño, dame tu gran amor ¡Gracias! ¡Gracias! La luna brinda entre ellas, brillan con su resplandor La luna brinda entre ellas, brillan con su resplandor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor Para ti con prensa y mamacita Dame, dame cariño, dame, dame calor, dame, dame cariño Dame, dame cariño, dame, dame calor, dame, dame cariño Dame, dame cariño, dame, dame cariño, dame, dame cariño ¡Gracias!